Insólitamente tengo que recurrir como legislador por vía del amparo y como usuario y consumidor también de Tucumán y en representación colectiva de los usuarios y consumidores tucumanos para que la justicia le ordene al Poder Ejecutivo que cumpla con la obligación que tiene de ponerle el número y publicar en el boletín oficial. Es inaudito. Aprobada por unanimidad en abril del 2015, la ley que establece que las demoras en la atención a clientes no deben superar los 30 minutos, aún no fue puesta en vigencia, pues falta su publicación en el boletín oficial. Ante esto, el legislador Fernando Valdés realizó una presentación en el Poder Judicial. La ley fue una vez aprobada por unanimidad en la Cámara, se la envió al Ejecutivo para que la vete, total o parcialmente, no hizo ninguna de ambas cosas, por lo tanto es ley de la provincia, como dice la Constitución. Transcurrido el plazo de 10 días, es ley de la provincia. Pero ahí falta un último paso, que es una obligación del Poder Ejecutivo, ya no es un, si lo quiere hacer o no, es una obligación, que ponerle número y publicarle en el boletín oficial. Eso no se hizo.